¡Ay! ¡Ay, qué pena más grande! Han pasado meses, pero es como si hubiera sido ayer mismo. ¡Ay, ama, que solo era el Euskartel! ¡Calla! ¡De saboría! El equipo Euskartel era lo más grande. Era como la Euskartel selección de las bicicletas. ¿A quién me anima yo ahora en el tou? ¿O en el giro? ¿O en la huerta les ha dado presión? Bueno, ama, todavía queda ciclista, vasco. Mira, como el águila de Onda Ribi. ¡Ay, me tiene prenda! ¡Mira qué pierna! No está mal, aunque no es tan guapo como Marino la jarreta. ¡Ay, qué pedazo guisona! Vamos a animarle para que gane la carrera. Y de paso, para que siente la cabeza contigo. Ay, ama, pero se parece muy cansado. Yo prefiero sentar el culo. ¡Qué bonito que es el tour! ¡Tululú! ¡Sí, lo gana un escuartón! ¡Tululú! ¡Se ha de virbó de ir un tululú! ¡Gora chapeldún! ¡Ole, ole y ole! ¡Ay, qué vasco huele el monte! ¡Cómo se respira la armonía de los siete riardes! ¡Pues a mí me huele a guñiga de vaca! ¡Ay! ¡Ama, encima que he hecho la pinta! ¡Oso Polita! Así, cuando pase el licótero, lo van a ver de todas partes del mundo. Y sin tener en que la Nekane tiene el puesto con los mejores precios de buscar herría. ¡Míralo! ¡Allí está! ¡Ay, el águila de Onda Ribi! ¡Ole, ole y ole! ¡Míralo ciclista guapo! ¡Míralo! ¡Míralo qué arte tiene! ¡Arte no sé, pero Paquete! ¡Ay, sí! ¡Soy tu ídolo! ¡Toma! ¡Una estampita de camarón! ¡Otra de la Virgen de Begoña y otra de Misionza! ¡Que también es virgen y algo hará! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Eso es la que tú tienes, Rey Moro! ¡Pero las estampitas son cinco el euro! ¡Gora, Euskadi! ¡Gora la madre que te parió! ¡Toma! ¡Que veo que lo necesita! ¡Pero! ¡Pero que esto no es agua! ¡No! ¡Es colonia con muscolabel! ¡Que hueles a choto que tienes para atrás! ¡Y tienes que conquistar a mi niña! ¡Ánimo! ¡Ay, la galladura! ¡Duro! ¡Uuuh! ¡Pero quita, quita, por favor! ¡Que no veo! ¡Pues tú te lo pierdes! ¡Porque esto sí que es un repecho y no lo ha persuido! ¡Dios! ¡Me está dando una pájara! ¡Eh! ¡¿Cómo que estoy dando una pájara?! ¡Que mi niña es muy decente! ¡Toma! 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 ¡Que no es eso! ¡Que no es eso! ¡Que me estoy quedando rejagado en la carrera! ¡Y al final va a ganar Fernández el rayo de Logroño! ¿Has oído, Siorsa? ¡Que le va a ganar un español! ¡Ah! ¡Y eso no lo consiento yo! ¡Ay, ama, que yo no estoy segura de esto! ¡A ver si nos van a decir algo! ¡Si solo vamos a echar una manita a un vasco para que gane la carrera! Bueno, una manita no, una cuerdita. ¡¿Pero qué es esto?! ¡Ah, ama, que ya está! ¡Pisa a fondo! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieta! ¡¿Qué estáis?! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ea! ¡Pues ya está! ¡Un vasco ha llegado primero en la meta! ...y es una pena que no le haya dado tiempo a frenar y se haya estampado contra la fregoneta. ¡Ah! 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 ¡Gracias!